amigos de azteca noreste los saludo con mucho gusto estamos con nada más y nada menos que el capitán del conjunto felino guido pizarro guido un gusto y muchas gracias por estos minutos pues una temporada nueva un torneo diferente llevan buen paso como lo ven ustedes como lo están viviendo este inicio de temporada muy bien placer estar acá con mucha ilusión como cada inicio de torneo afrontamos de la misma manera como institución con muchas ganas de seguir de seguir incrementando nuestra historia en esta institución y bueno así nos encuentras con mejorando día a día tratando de que el equipo vaya agarrando forma en el funcionamiento lo que quiere el entrenador un buen arranque enfrentando a grandes equipos y hemos hecho bien guido por ahí hay una frase que está utilizando mucho las redes sociales del equipo de tigres volver a intentar cómo perciben ustedes este cambiar la página de lo que pasó en la temporada anterior es verdad lograron llegar a la final pero cómo cambiar de página para volverlo a intentar como dice la frase sí sinceramente creo que nosotros los que llevamos muchos años acá siempre lo vimos de la misma manera nosotros más allá del resultado de turno ya sea ganar o perder nos levantábamos al otro día dando vuelta a la página y tratando de seguir haciendo historia en la institución seguir mejorando seguir formando un legado o una identidad más allá del resultado de turno y creo que se va construyendo pero esa frase está muy bien dicha porque más allá de que no ha tocado ganar muchas veces y no ha tocado perder muchas veces el equipo al otro día se levantó y quiso seguir haciendo historia ahora guido en esta nueva temporada hay pequeñas modificaciones en el esquema táctico principalmente en el con un jugador bruneta es ahora quien orquesta por así decirlo el ataque del conjunto felino como has visto todas estas pequeñas modificaciones de pronto córdoba que era el que veíamos normalmente como media punta ahora está como extremo bruneta está de media punta atrás de repente vemos la violación entre bigón y gorriarán cómo ves tú estos pequeños cambios que también van de la mano con la fuerte competencia interna que hay en el equipo tiene muchas más herramientas ahora para para poder afrontar cada partido lo que demanda cada partido pero bueno como siempre digo creo que tenemos un plantel muy muy importante donde donde cada uno eleva el rendimiento del otro y ojalá que ellos se puedan acompañar también se puedan asociar que eso va a ser muy importante para nuestro equipo se habla mucho de que tigres tiene una columna vertebral que viene ya de años atrás tú nagüel guiñac incluso mismo carioca pero hoy se viene esta mezcla de la mano de robert antes y boldi de jugadores un poquito más jóvenes un tema de córdoba de diego line de suplente osiel herrera marcelo flores como viven ustedes este grupo selecto por así decirlo esta transición generacional que está viviendo el equipo de tigres es muy buena creo que como la gente que venimos ya hace tiempo como te decía recién tenemos una manera de pensar una manera de vivir este deporte o vivir nuestro día a día donde es la mejora diaria donde se pone el equipo por encima de cualquier jerarquía personal y los chicos que nombraste vos y otros chicos también que han llegado se han acoplado muy bien han entendido y han acompañado esa intención de todos nosotros y yo en lo personal esos chicos hay que escucharlos hay que dejarlos para que ellos puedan demostrar todo su fútbol demostrar su persona ver de qué manera ellos se pueden sentir realmente a gusto de pronto guido como capitán no solamente en el terreno de juegos sino también me imagino moralmente sientes como esta responsabilidad de llevar a los jugadores por el buen camino no solamente futbolísticamente que se podría decir es lo más importante sino también fuera del campo aconsejándolos igual y hablaba mucho de llevarlos por así decirlo de la mano no solamente en lo futbolístico sino también en lo mental sientes como esa responsabilidad al ser el capitán no lo tomo como una responsabilidad sino como un con gusto digamos la realidad que a mí me interesa mucho que cada chico que llegue se sienta se sienta bien o se sienta escuchado se sienta respetado que tenga él se sienta con la seguridad que tiene un espacio para para poder ver más allá de lo que pasa en el día a día en el fútbol creo que si otra cosa nos ha identificado creo que hemos hemos generado un grupo humano muy importante y eso va más allá del resultado de turno entonces en lo personal pienso que es una herramienta donde no se tiene que dejar nunca de lado el tratar de ver la persona tanto la persona individual como familiarmente para que ellos puedan estar tranquilo y sereno y puedan puedan disfrutar de esto que es lo que todos queremos tú mejor que yo sabes que en el fútbol hay líderes no solamente por el gafete de capitán sino también de pronto dentro del terreno de juego en los vestidores los famosos líderes en tigres hay bastante hay muchos líderes dentro del terreno de juego cómo formar a esta nueva generación para que tengan el mismo carácter que los caracteriza a ustedes de muchos años atrás y no solamente a ustedes sino a la institución de tigres como tal el famoso perfil tigre creo lo personal que ya se está generando creo que hoy ya escuchamos declaraciones como como line como se va córdoba como otros chicos donde empiezan a sentir un sentido de pertenencia muy importante y eso está bueno como decía recién creo que hay que dejar hay que dejar sentir a los chicos hay que escucharlos hay que hay que identificar que de qué manera están sintiendo para poder para poder ayudarlos y que ellos se vayan sintiendo cada vez más cómodos en la institución y creo que se va a lo grande creo que toda la gente que está llegando le está gustando mucho la institución le está gustando mucho el grupo le está gustando mucho ser parte de este de este proyecto de esta familia bueno eso seguramente con el tiempo habrá mucha gente que estará capacitada para tomar las riendas o para poder manejar esa línea y seguir inculcando a las nuevas generaciones ese perfil tigre ya regresando a tema más actual hace algunos días casi una semana hablaba carioca en conferencia de prensa sobre que no sentían como esa presión de volver a ser campeones pero sí como el como la obligación de llegar a una final de nueva cuenta con ese sentimiento de revancha como lo sientes tú esta temporada como la sientes sinceramente yo lo afronto cada día como como exigirnos a nosotros mismos mejorar día a día creo que el camino es lo personal pienso que es es desapegarnos al resultado creo que el resultado en todos estos años ha sido consecuencia de lo que nosotros hicimos día a día de lo que hemos construido como equipo como grupo como institución y se ha habido reflejado en los en los resultados creo que nuestro nuestra obligación es seguir manteniendo los valores seguir inculcando como dijiste vos a nuestros a las nuevas generaciones esa identidad y que el resultado sea consecuencia hablas justamente Guido sobre esto de los resultados ya para terminar que le falta a Guido Pizarro lo ha ganado todo aquí con el equipo de Tigres que le falta a Guido Pizarro sinceramente muchas cosas por aprender seguir creciendo profesionalmente creo que también hay todavía mucho que construir también seguir como dijiste vos que es un tema importante que nos interpela a todos que las nuevas generaciones tanto para Tigres como también para la Selección de México puedan puedan verse más allá de un resultado verse verse involucrado en un legado verse involucrado en un proyecto que perdure en el tiempo pero bueno en mi caso siento que tenemos mucho y ojalá que sigamos de la mano muchas gracias por esos minutos y por la confianza de nada hermano